Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y de nuevo a Resident Evil 3 Remake. Bueno, nos encontramos con Carlos ahora, después de dejar un poco a Jill que vaya un poco a su bola, ¿vale? Después de ese asalto por parte del Nemesis al tren de supervivientes, ¿vale? Que salimos con el tren, pero al final, digamos, el Nemesis atacó, se aniquiló al capitán de esta unidad de VCS. Bueno, de hecho, se dejó, digamos, entregó su vida, ¿no? Para que así, pues, Nemesis se alejara en una explosión, ¿vale? Y nosotros nos hemos quedado con el peor de todos, ¿vale? Que es este pavo del pelo gris, que se nace a él, si no me acuerdo mal. Y ahora, Carlos, nos hemos quedado aquí y nos vamos a la comisaría de policía, ¿vale? A la antigua, a la mítica comisaría de policía. Entonces, otra cosita que os quiero comentar. He rejugado una parte del juego porque realmente el tema del lanzagranadas me estaba dando guerra. El tema de que no hubiera cogido el lanzagranadas porque me daban mogollón de granadas del tema y no había cogido ningún arma. Entonces me informé dónde, o sea, si me lo había dejado en algún sitio. Seguramente a lo mejor alguien en los comentarios me lo ha puesto. Si es así, pues ya está. Porque he rejugado toda la parte de las alcantarillas, el enfrentamiento con Nemesis, que es donde estaba probablemente el lanzagranadas, ¿vale? Sí. En la zona de esas de los bicharracos de los... de los... esos bicharracos de las alcantarillas, pues ahí me dejé un camino. Y ese camino es donde había el lanzagranadas. Ya lo tenemos en nuestro poder, ¿vale? O sea, que he tenido que rejugar toda esa parte, enfrentarme con el Nemesis... Bueno, todo ese último vídeo que habéis visto, pues lo he tenido que hacer, pues lo he hecho más rápido. Y ya está. Y ahora estamos en el mismo punto, pero con el lanzagranadas, en el caso de Jill. Aquí no lo tenemos. ¿Aquí qué tenemos? Ah, mira, un fusil de asalto. Oh, interesante. Vale. Puchillos. Fusil. Oh, mira, bien, bien, bien. Venga, va. Pues vamos allá. Comisaría. Madre mía, tío. ¿Vamos contigo? Que no sé, no sé, no me acuerdo cómo te llamabas, amigo. Vale, pues venga. Madre mía, tío. Una comisaría me parecía que parece un cementerio. ¡Grad! ¡Alto! Sí. ¡Hostias! Agüita quién es, eh. Agüita quién es. Hostia, flipa. Flipáis quién es, tío. Guau, tío, qué pasada, tío. No me lo esperaba. ¡Mierda! ¡Cerrada! O sea, que de ese... ¡Ah, que este es el de... ¡Abre esa puerta! ¡Vale, tío! ¡Vale, vale, 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 vale! Es Brad, tío. Me cago en todo. Argo. Vale. Un final desafortunado. O sea, que es Brad quien muerde al poli ese famoso, tío. Brad de los stars, tío. Fijaos. De entrada lo había reconocido, tío. Perdón, decía. Hostia, tú. Brad Wickers, tío. Hostia. Bueno, Brad, no me esperaba, sinceramente, encontrarte. Y menos que fueras el que mordió al... A ese policía, tío. Que tanto corotemos, tío. Que aparece aquí. ¿A dónde ha ido el poli? Ni lo sé ni me importa. Tenemos trabajo. Si la información es correcta, Brad estará en la oficina de los stars. Hay que detenerlo y custodiarlo. ¿Custodiarlo? ¿Esto no es un rescate? Carlos, mira esto. Veo la oficina de los stars. Recuerda, Brad tenía acceso a los secretos más oscuros de Umbrella. Sabe que venimos a por él. Así que esta búsqueda y rescate es más bien búsqueda y arresto. Bien. Bueno saberlo. Vale, Brad. Abriré la puerta para que... Aparte es el... Quédate y averigua qué ha pasado en la comisaría. El que tenía información. Te llamo si encuentro algo. Vale. Vamos a ir a buscar... Eh. Ten cuidado. Sí. Tú también. Vale. No tenemos nada. Vale. Vamos a guardar aquí. ¿Qué recuerda, Akos? Volver aquí. Sí, señor. ¿Qué recuerda, Akos, tío? Obviamente esto es antes de los hechos de Resident 2. Aquí se podía... Aquí no podemos hacer nada. Muy bien. ¿No quieres que pase? Pues no paso. Pues no. Mejor. No paso. Vale. Esta es la estatua. Obviamente no podemos hacer nada. Mira una planta. Nos encontraremos a... A ese poli por aquí dentro, tío. Seguramente. Un momento. Dejarme acabar de revisar todo esto. Vale. Esto ya está, ¿no? Parece. Parece despejado. Bueno. Vamos a echar un vistacito. Despejado del enemigo, sí. Parece. Esto está cerrado. Esto es una puerta rara. Déjala. Busquemos a Bart. Para entrar allí ya veréis que tendremos que abrir. Doscientas puertas. Pero bueno. La oficina de los stars. Qué mítica, tío. Este sitio. Mítiquísimo. Vale. A ver. Vamos a echar un vistazo. Por aquí. Esto estará cerrado, ¿verdad? Esto está bloqueado y todo. Oh. Mira. Bonición. Ya. Venga. Por allí. No tenemos elección. No tenemos elección. Por esa zona es donde nos encontrábamos... Aquí habrá slickers, puede ser. Lickers, perdón. No es slickers. Lickers. Los había. Los había. Los había. Pero bueno. No sé si aún aquí hay. Los habrá. Si no están, los habrá. ¿Y esto? Protocolos de seguridad de tarjetas ID. 16 de septiembre del 98. Cada miembro de cuerpo tiene una tarjeta ID asignada. Esta tarjeta también se usa para acceder a vuestro arsenal individual. Oh. Mial. No le prestéis dicha tarjeta a nadie. Tened mucho cuidado cuando la uséis. La perdáis en forma tan pronto como sea posible. Departamento de mantenimiento de policía. Vale. Vamos a usar esto. ¿Qué es lo que pasa aquí? Munición de rifle de asalto. Uh. Bien. Vamos a recargarlo. Hasta tope. Es con la pipa de momento. Por aquí aparecía uno, eh. Malos recuerdos, tío. Que lo se me callo, tío. Me cago en todo, tú. ¿Qué era esa cosa? ¿Te lo digo? No te lo deletreo. L-I-T-K-E-R. Son ciegos, ¿no? Dejen cuidado. No ha sido un zombi. Por supuesto. Pero de otra manera. Ay, mi madre mía. Yo se estoy cagao, eh, ahora. Se habrá ido. Sí, sí. ¿Dónde? A ver a su madre, ¿no? En fin. Vamos allá. Vale. Cuidado. Dios. La precisión de este arma es un asco, eh. No te vas a levantar de nuevo. ¡Oh! Te cago en todo. Ahí lo tenéis, eh. Ahí lo tenéis. ¿Qué pasa, compañero? A ver, señora. A usted muérase. Y usted también. Tarda más en... La cruceta en hacer así. La mira era más rápido. Es que me acuerdo como si fuera ahora, tío. Este sitio. Donde lo jugamos. Vale. Ahí tenemos una pipa o algo. ¿Qué es esto? ¿Está por aquí encima? ¿Sale algo aquí? No sé qué. Ah, vale. No es una pipa. Es una granada cegadora, creo. Vale. Lo pondremos... Ahí. Vale. La cegadora nos puede ir bien para si queremos, eh... No la... No tengo costumbre de usarlas, pero hay que usarlas. Para si quieres esquivar un grupo o algo así. No lo probé nunca. Lo probaremos esta vez. Aparte de esto no hay nada más. Tiene el rifle. Va, me voy a poner esto, tío. ¡Hombre! Locker room. Cap. ¿Te? ¿Me recibes? Aquí hay algo raro de verdad. Y no sé qué es. ¿Algo raro? Entendido. Lo veré con las cámaras. Ve con cuidado. Muchan golpes. ¿Tiene pinta de ser... ...zombis golpeando la ventana? No. Ventana no. Atrás, atrás. Bien. Menos mal. Eso, eso. Abrid, abrid. O tirarla al suelo. Tío, ¿de qué sirve este Queen Time Event? Siempre me acaban mordiendo, tío. No sirve de nada, tío. Supongo que es que... Si no, sería peor, ¿no? Digo yo. Tío, sal de aquí. Madre mía, qué pesadilla, macho. Tío, empiezo a estar jodido ya, ¿eh? Porque antes podías usar el... Podías usar el cuchillo para defenderte. Pero ahora se ve que no. Otra vez. Mierda. ¿Cerrado? Esto no servirá, ¿no? Era muy puta. Esa zona era muy puta. Mira, esto es... Esto es una caja, tío. Oh, bien. Un spray. Un spray. Un spray. Entrar aquí. Ah, soy yo, tío. Vamos a mirar aquí. Podemos usar esto. ¿Qué tenemos? ¡Uh! Oh, de coña. De coña, de coña. Espérate. Uh, combinar con... Vale. Vale. Joder, mucho mejor, ¿no? Es más rápido, sí. Apunta más rápido. Vale. No te levantes, hombre. ¡He dicho que no te levantes! Una caja fuerte. Vale, munición de pipa. Voy a ponerme pipa, tío. Aparta la combinación de esto. No me creo que solo ya esté aquí. ¿Qué tenemos aquí? Declaración 20 de septiembre. Rodney Gray. Ocupación desempleado. Anteriormente adecticista. Cargos. Creación clandestina y oposesión de explosivos. El sospechoso fue avistado mostrando un comportamiento fuera de lo normal en el 1442 de Box Street en el 18 de septiembre del 98. Pero fueron encontrados un pequeño explosivo y un detonador en su bolsillo interior, lo que supuso su arresto inmediato bajo los cargos citados. Durante el registro de la vivienda, del sospechoso descubrieron 20 bombas caseras adicionales en diferentes estados de preparación. El sospechoso estaba extravidamente agitado y no parecía estar cuerdo. Habló fervientemente durante el interrogatorio, el cual tuvo que ser interrumpido en varias ocasiones por sus gritos espontáneos. Tras varios intentos, el sospechoso hizo las siguientes declaraciones. No lo hice por mí, lo hice por vosotros. Es que nadie lo entiende, los cadáveres atacan desde la oscuridad. Puede que esté lloviendo, pero este paraguas no sirve. Si no os queréis mojar, hay que reventarlo. Necesitamos más bombas. Están cerca, llegarán a cualquier momento. Hay que darse prisa, hay que quemarlos, quemar los cuerpos, quemarlos bien. Durante el interrogatorio, el sospechoso comenzó a temblar violentamente y a continuación empecé a huyar. Al término se le administró un sedante. Nota. Debido a la inestable condición psiquiátrica del sospechoso, su testimonio cambió constantemente. Su delirio impidió cualquier intento de diálogo razonable. Estamos a la espera de los resultados de la investigación del doctor acerca de la condición. Los explosivos requisados de su persona y su residencia parecen ser muy potentes. Con medida de seguridad, la batería fue sustraída del detonador antes de la admisión de pruebas. Fue almacenada en el depósito de seguridad. Oficial West Dracker. El depósito de seguridad es la puerta esa que no podemos abrir porque estaba cerrada. Esto de aquí, ¿no? Sí. Esto de allá arriba. Están ahí todas las armas y mejoras, que ya me acuerdo. Habíamos que... También teníamos que encontrar unas teclas para abrir una serie de armarios y no sé qué historias. Mención de rifle de asalto. Genial. Vale. ¿Podemos abrir esta puerta? No creo, ¿no? ¿Esto qué es? El barrojo. Mención de pipa. No. No. No podemos abrir esto. Bueno, pues nada. Eh... Aquí había una sala segura, si no me acuerdo mal. Este se va a levantar otra vez, eh. Recuerdo que en Resident Evil aparecía un charco de sangre cuando estaban muertos, de verdad. ¿Era este juego? No me acuerdo. Si era en este que aparecía un charco de sangre. Me jode disparar a policías. Esto ya no son policías, amigo. Vale, aquí tenemos la máquina de escribir. Circular interna. 28 de septiembre del 98. Nota de reubicación interna de los suministros. Combinación de tres cifras para caja ignífuga. Pasa de la oficina 2F a la... De los stars a la oficina oeste. 1F. Oficina oeste. Pues... a ver. Izquierda 9, derecha 15, izquierda 7. 9, 15, 7. Cambia la combinación cuando la leáis. 9, 15, 7. Vale, justamente. Pues antes de guardar... Mejor, ¿no? Antes de guardar... O sea, mira, ¿qué tenemos aquí? Comisión del rifle. Una hierba roja. Las hierbas rojas, tío, las voy a dejar aquí. Ya no tengo espacio. Esto, esto... Eh... Tal vez me tome la verde, tío. Vamos un poquito mejor. Vale, oficina oeste. 9, 15, 7. Es un juego en que no estoy nunca tranquilo. En cada vez que... O sea, ya he matado a toda esta peña, pero nunca estoy tranquilo. Puede ser que aparezcan de nuevo, ¿sabéis? Y eso es algo bueno. Al menos para mí. Que no estás en plan, mira, ya los he matado a todos, ya me olvido. A ver, si esto está guay. 9, siempre estás en tensión. 15. 10. Oh, genial. Genialísimo. Perfecto. Ahora sí que podemos guardar, gente. Así yo siempre me da un mal rollo. Impresionante. Venga, guardaremos. Antes de guardar... No, vamos con esto. Vamos con esto. Perfecto. Aquí teníamos... Encontrábamos fotografías. Podemos revelar. Si las cámaras mataran a esas cosas, sería genial. Vale. No parece que podamos hacer nada aquí, porque si no saldrían rojo. En el 2 sí que podía revelar. Creo que aquí no. Pero bueno, ya veremos. Encontrabas negativos por ahí. Los podías llevar aquí. Y lo de... Carlos, la oficina de Stars está más adelante. Recibido. Más adelante. Vale, justamente. Darme un segundo. Compañero. Buenos días y tal. No duerma tanto, hombre. Que está de servicio usted. No lo ve. Vale, macho. Hostias, tío. Está un huevo darles a la cabeza. En realidad ya mola, tú. Porque tienes el modo asistido. Pero es que este no lo quiero, no lo quiero, tío. Esto es para... Para niños. Una llave. Y aquí tenemos pistola. Voy a probar. No. No era en este. Era en otro. Era en el baño de abajo, pero... Joder, qué susto. Vale. Era aquí. Sí, en el locker room. Cierto. A ver. Nota a un amigo. Héctor, si lees esto, es que estoy muerto. Si hay ruidos dentro de la taquilla, no la abras, por favor. Mientras estaba de patrulla, he estado buscando la manera de llegar al otro lado. Creo que los explosivos son nuestra mejor opción. He conseguido construir una bomba bastante potente, pero no tenemos una batería para el detonador. Ponería que había algunas por aquí, pero puede que las hayan movido al depósito de seguridad durante la limpieza de la semana pasada. Necesitamos esa batería si queremos derribar este muro. Así que he ido a buscarte porque sé que tienes la llave. Vale. Este pavo al que se refiere, no Wes, sino otro. O sea, a quien va dirigida la carta es el de arriba que hemos visto que estaba al lado de la llave. Está fijo. Me atacaron justo al salir de las duchas. Uno me mordió. He lavado la herida lo mejor que he podido porque tiene muy mala pinta. Espero no tener que explicarte por qué no debes abrir la taquilla. No te preocupes por mí. Tan solo sal de ahí lo antes posible. Tu colega, Wes. No te preocupes tampoco por los 600 pavos que te presté. Consideralo una ayuda para tu nueva mudanza. Buena suerte a mí. Bueno. Me dicen que no abra la taquilla, pero yo la voy a abrir igualmente. O sea, a ver. Estará aquí. Mejor no. Vale. Vale, vale. No tienes huevos, ¿eh? Como se nota que yo no estoy ahí. Vale. Una cegadora. Voy a hacer una cosa, gente. Te voy a guardar primero porque creo que ahora viene lo bueno. Creo que ahora viene un leaker. Bueno, es que esto era en el 2. Esto es el que aquí no. Pero es que muy tranquilo está eso, ¿sabéis? Muy tranquilo está esto. Voy a guardar aquí. No. A ver qué llevamos encima. La llave esta. Será la que estaba hablando, tío. Digo yo. Y habrá una puerta más adelante que no podemos abrir sin la llave. No me jodas. ¿Por qué está bloqueado? Bueno, hombre. Tranquilo. Por aquí, ¿verdad? Ya. Bueno. Supongo que tendremos que volar esto. Vale. Pues esa llave es la de... No. La llave es del depósito de seguridad. La llave esta es del depósito de seguridad. Porque tenemos que construir esa batería. O sea, tenemos que pillar la batería para hacer la bomba esto. Corre. Yo sabía que aparecería tarde o temprano. Sabría que aparecerías tarde o temprano, amigo. Susto. Tú me he pegado igualmente. Vale. ¿Y cómo lo hago, tío? ¿Con una granada cegadora? Pero si es ciego, tío. No lo voy a cegar más. ¿Dónde está, eh? A ver. Usa esto. Entra. Aquí ya piso tres. TCM. Hostias, tú. Corre. No. Si quieres tú. Ya. 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 Pff. Madre mía. ¿Eh? ¿Dónde? Ahí. Un cesto, que nos irá de lujo. Aquí no podemos abrir nada. Aquí había esto de las teclas. Obviamente. 104. 104. Ay, Dios mío, tú. Ay, Dios mío. Venga ya. 104, 106. Y 109. Lo que pasa es que nos faltarán teclas. Puede ser. Síguen faltando las teclas. 104, 106, 109. Ah, pero las puedo usar. 104. ¿Es la batería? Pues qué suerte, tú. 106. Y 109. 109. Vale. Tenemos esto. La batería. Esto lo podríamos ya combinar. Ya te tengo. Con esto. Hostia, tú. Es una pila, tío. Es una pila de 9 voltios. Antigua. Además no poder. Aquí. Vale. Ahora pillaremos esto también. Y la granada. Ven con papá. Vale, no tenemos nada más, ¿no? Pues aquí aparecen cosas, ¿eh? Cuando vengo con Claire aparecen cosas aquí dentro. Pero bueno. Vale, a ver. Esto ya lo podemos descartar. Así nos queda un trozo. Vale. Vamos a coger esto. Que a tope ya. No sé si coger primero... Vamos a ir con la granada cegadora. Porque mucho me temo que nos funcionará mejor. Tenemos que ir... hacia... hacia la izquierda. Intentar evitar... Intentar evitar... Joder, tú. No tengo balas de pipa, eh. Tengo muy pocas, tío. Tengo muy poquitas. A ver, voy a dejar tal vez cosas, ¿o qué? Voy a hacer una cosa. Voy a... coger esto. Voy a hacer... una combinazao. No, con esto no. Combinar con esto. Y con el leaker... Y con el leaker... a lo mejor nos da más... eh... resistencia y demás. A ver. Ah, esto solo restaura toda la salud. No da más resistencia. Vale. Bueno. Bueno, ya está bien. Pues oye. Pues estos ya... voy a usar esta... y también voy a combinarla. Combinar con esta. Venga. Tenemos que subir para arriba. Y era DCM... una de las taquillas. Yo no creo... creo que... no te puedes deshacer tan rápidamente. O sea, no puedes evitar a este bicho. Aparecerá seguro en un sitio que tenemos que enfrentarnos a él. Era arriba, ¿no? DCM. Este ya no está. Me lo he imaginado, tío. Por un momento me lo he imaginado. Este no estaría. Soy yo, tío. Joder, es que me rayo con los pasos, ¿eh? D... E... M... Vale. Oídos son... por darle, Rimos. Carlos, este terminal no vale para nada. Voy hacia ti. Recibido. No me gusta nada, ¿eh? Nada. Venga. Ha cubierto. Joder. Yo me hubiera puesto... Me hubiera puesto en... en la habitación de al lado. Pero ahora os acordáis de ese vapor... que tenemos que cerrar con... ¡Hostia! Espérate. Ah... No. Vamos a hacerlo con esto. Ese vapor que tenemos que cerrar con... con el Resian Evil 2. Pues es derivado de esto. Venga, ya... No, se levante, jefe. A ver, ¿qué hacíais aquí metidos, tío? Mierda. Hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos, chaval. Joder, tú no veas, ¿eh? O uno a uno. ¡Cojan número! ¡Vaya grande! ¡Hostias, tú! ¿Tú que no querías matar policías? No paras de hacer lo mismo. ¿Qué? Pero si había más aquí... ¿Qué estaba? ¿Toda la comisaría metida aquí? ¡Uf! A ver, tío. ¡Muérase, joder! Aquí me he dejado un huevo de... Me he dejado un huevo, tío, de... ¡Bah, tío! ¡Qué munición, eh! ¡Manda, mira! Bien. Un poquito, un poquito. Aquí aparecía un leaker, tío. No sé si aquí parecerá también. Vale. También aparece, por lo que se ve. Vale. La pregunta del millón es... Um Joder De vanido de granadazo se acaba de comer el amigo, ¿eh? Tal vez una... una cegadora Hostia, tú Vale Y porque me lo olía Ya sé mejor, ¿no? Me lo olía que aquí también aparecería un leaker Porque aparecía en el 2 Digo, candidato Sitio candidato El boss antes de entrar en la oficina de los stars Pero no será el único, obviamente, ya sabéis Vale Listo Bien Puertas que no de esto Vale Pues venga, nos vamos Verás Doctor Bard Gracias a Dios ¿Sabes cuánto llevo intentando contactar con alguien? Tranquilo, le sacaremos de ahí Dígame dónde está Estoy atrapado en un maldito hospital Rodeado de todo tipo de abominaciones Escucha, envía a los stars Ellos sabrán qué hacer Negativo La comisaría está inoperativa Pues busca una solución En Umbrella están matando a los investigadores Soy el único que sabe cómo fabricar la vacuna contra los zombies Así que puedes quedarte ahí tocándote los cojones O enviar a alguien que sea capaz de sacarme de aquí Estos no lo sabían Me gusta este tipo Sí, no me extraña Ya le has oído No podemos entregarlo a la compañía No es problema nuestro Mijail decidirá Comprobaré el ordenador a ver si puedo localizar al doctor ¿Mijail? No era el... Necesitaré tiempo Mira a ver si podemos usar algo No era el jefe El que llevó la bomba Y acabó con... Bueno, ellos no lo saben, claro No lo saben Y... Tampoco deben saberlo de que de Umbrella es la responsable de todo esto Puramente Porque lo acabé de decir Umbrella, no sé qué Y ellos trabajan para ello Vale, a ver Encuentro al doctor Bard Vale Vale, vamos a usar este Que tenemos aquí Muy bien De fusil de asalto Muy bien Vale, aquí tenemos un cofre O spray Genial Dos sprays tengo Tengo tres, eh Voy a guardar alguno, tío Voy a guardar tres, tío Que esto es necesario Y siempre viene bien Usarlo en el último momento Y me llevo... Me llevo las plantas, tío Al menos Esto sí que me lo llevo Mira, cuatro ranuras Libres Vale Nos falta algo más Rocotiquín por aquí Ah, vale, esto Vale, ahora sí No, esto Partamos Vale Entonces ¿Dónde nos tenemos que dirigir? Al hospital, ¿no? No hay ningún sitio Que no hayamos visto ya Vamos a ir directamente abajo ¿Qué pasa? ¿Descarriló? ¿Algún herido? ¿Jill? Oh, mierda Espera, ¿qué? ¡Jill! ¡Jill, qué ha pasado! ¡Jill, contesta! Tengo que irme Haz lo que tengas Yo me encargo de mal Ahora he desbloqueado El Carlos Express Madre mía Bueno, ¿veis cómo tenemos equipado El lanzagranadas, gente? ¿Cómo me pude dejar eso? ¿Cómo me lo pude dejar? Bueno, ya lo tenemos ¿Veis? Pues cómo devolver la superficie Soy la única con vida Pues sí Tenemos este pedazo de arma Y la utilicé contra el Nemesis En el tejado también Y anda que no va bien Buah Ya ves Pero claro, yo como vi Ya estoy jodida, ¿no? Ah, no, estoy bien No está mal Bueno, es que acabo de descarrilar Bueno El tema del lanzagranadas Me tenía como medio mosca ¿Vale? Porque, claro Nos daban un montón de munición de eso Y no lo había encontrado Y luego caí en la cuenta De que me dejé a algún sitio Entonces me estoy informando De donde estaba Y estaba en las alcantarillas Me fui hacia un camino Pero el otro se me olvidó ¿Vale? Entonces tuve que rejogar Toda la parte de las alcantarillas Coger el lanzagranadas Enfretarme al Nemesis Pasar por toda la ciudad Ir a ver a Carlos otra vez Al metro Hacer toda la secuencia del tren Y otra vez Comisaría, ¿vale? Que todo esto en realidad Si lo haces rápido Tardas menos, ¿no? Pero bueno Ya estamos otra vez con Jill Después de haber pasado Por la comisaría de policía La mítica Con Carlos Y con su compañero Que no me acuerdo Como se llamaba Y nos hemos encontrado A Brad El compañero Stars de Jill ¿Vale? Nos hemos encontrado A Brad Que ha matado Bueno, ha mordido A ese policía Que no me acuerdo Mike No sé si se llamaba Mike Ese policía de color Famoso Que aparece en la Comisaría de policía De Resident Evil Que está malherido Y después tenemos Que enfrentarnos a él Pues fue Brad Nuestro compañero Que dio su vida Por nosotros Nosotras Mejor dicho Y hemos investigado Ese Bard Porque Brad Bard A ese Bard Que es el doctor Que está Parece ser en el hospital Con Según dice ser La cura Para el tema Con la vacuna O la cura Para lo del Virus ¿Vale? Básicamente Y de ayuda Constantemente Y Bueno Pues ahora se han dado cuenta De que Jill los ha llamado Y ha dicho Que bueno Estamos en esta situación Y Carlos Ha salido Corriendo A Rescatarnos Como aquel que dice A ver que pasará gente Espero que hayáis pasado En el reto de 3 de enero Por supuesto Yo me lo estoy gozando Como un crío Es que no tengo más palabras Para decirlo Es muy divertido Este Resident Evil 3 Y si queréis más Pues os invito Aquí a continuar Con esta historia Aquí en el canal Muchísimas gracias Por vuestro tiempo Y ya lo sabéis Si os ha gustado el vídeo Dónde un like Compartidlo con quien queráis Y nos vemos En el próximo Saludos Y hasta la próxima Chao Chau 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 Chau